Cada dos lunes hago un top peores camisetas Pero eso no quiere decir que me parecan super feas Posiblemente este top ha sido el que más me ha costado en este 2021 Es decir, que vais a ver aquí camisetas que yo no es que considere super feas Sino que simplemente no me gustan y no me las compraría Vale, ahora dicho esto, vuelvo a repetir, cada uno tiene su punto de vista Y esto es un top subjetivo Lo he repetido tantas veces que espero que quede claro Me voy a llevar dislikes, me voy a llevar palos, me voy a llevar comentarios Pero bueno, tú déjatelo por ahí Soy JuanDan6, deja tu like, suscríbete, activa la campanita He hecho la introducción más larga de los últimos 20 años Empezamos, venga, vamos a ver Venga, vamos a empezar con la camiseta de Venezuela Vuelvo a repetir, no me parece super fea De hecho si está en el puesto número 7 Es porque es una camiseta que lo mismo, bueno, pues hasta me podría comprar quizá Pero si yo tengo que hacer un tireless, tengo que hacer un orden De todas las camisetas de la Copa América Pues posiblemente la de Venezuela estaría entre las 7 de más abajo ¿Vale? ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Vemos una camiseta que mantiene ese color vino tinto de Venezuela Eso molero, al final sigue siendo una camiseta exclusiva Más allá del patrono, del template Que es repetitivo porque es prácticamente el que hemos visto en Adidas En el Condigo 20 Pero bueno, por ese color sí que sigue siendo exclusivo De la vino tinto, como digo, de Venezuela Pero Llevoa podría haber hecho un poquito más, ¿no? Un poquito más Además ya sabéis que esta camiseta Tardó muchísimo, pero muchísimo tiempo en salir O sea, salió justamente el día de partido contra Brasil Y ya es algo que a mí Como que todo se hizo de prisa y corriendo Y hasta el último día no la pudieron sacar No sé, tiene como digo esas manchas Ese efecto pintura que recuerda mucho a las camisetas de Adidas Vais a ver, de hecho en el siguiente top A lo que me refiero perfectamente Luego las mangas creo que tampoco están súper bien aprovechadas Tampoco el cuello, no sé, faltan detalles Y por eso esta camiseta, como digo No me parece la más fea de ese top Pero sí que es una camiseta que seguramente no me compraría Si me la regalas tampoco te insulto Tampoco te pongo mala cara Pero yo no me dejaría el dinero En esta primera camiseta de Venezuela Vale, ojo, con esta camiseta va a ser la polémica máxima Pero tenéis que entender Que esto es un top subjetivo, ¿no? Que cada uno tiene su punto de vista Muchos me habéis puesto en los comentarios Que os encanta la camiseta de Paraguay Bueno, pues a mí personalmente no me gusta tanto El tema del blanco y el rojo siempre lo he comentado Son dos colores que no me gusta Es verdad que yo creo que esta camiseta Posiblemente si la veo en persona Gane bastante Pero vista sin foto El rojo no me gusta nada Este rojo tan intenso A mí, a mí, a Juan Dam 6 A Juan de Brasil Muñoz A mí personalmente Pues no me gusta No me gusta Puede que a ti sí Pero a mí no me gusta Y por eso la meto aquí Luego los bastones creo que son muy grandes Aunque bueno, esta camiseta se mantiene en el puesto Número 6 Que no está tan mal Porque sí es verdad que tiene detalles Que me gustan Por ejemplo, esas líneas finitas Que se intercalan entre las dos franjas Creo que están muy muy bien Y luego ese patrón que tiene Que está inspirado en el textil En Yanduti Creo que es Que tiene que ver Pues con Con cómo se trabaja en Paraguay y tal Es decir, solo Paraguay O equipos paraguayos La pueden vestir Entonces está bien Que no veamos como por ejemplo antes Venezuela O vamos a ver ahora por ejemplo Ya os adelanto Argentina Que tienen patrones de catálogo Que es algo aburrido En el caso de Puma Con Paraguay le hace muy bien Creo que de hecho Puma está haciendo mejor las cosas Con Paraguay Que lo que antes hacía Adidas Sinceramente Pero a mí personalmente Las dos camisetas Ya os adelanto que la visitante También estará No me gustan No tengo nada en contra de Paraguay De verdad Pero esta combinación Nunca me ha gustado El escudo de la asociación de fútbol de Paraguay Creo que se llama Pues tampoco es que me guste mucho Y al final pues bueno Pues ya sabéis Subjetividad La mía Para meter esta camiseta En el puesto número 6 De las que menos me gustan De esta Copa América 2021 Bueno pues ahí está La que se había comentado De Argentina Segunda camiseta La primera la metí en mejores La segunda la meto en peores Porque ya estoy cansado Del Condigo 20 Ese template con el corte al pecho Luego ese patrón Así como de pintura Que hemos visto En mil equipos Que ya hasta otras marcas Empiezan a copiar Puntos positivos Bueno pues sí que está bastante bien Los puños Con la bandera de Argentina Bien grande El template este del Condigo 20 A mí antes me gustaba Lo que pasa es que ya me he cansado bastante Tampoco me parece Los templates más feos Que haya hecho Adidas Pero sí que aburre Y luego el color Lo que es el tema del color No me transmite nada O sea es un color que Sí bueno Sí que me transmite Pero me transmite un poco de No sé De energía De pasotismo De algo oscuro Algo lúgubre Perdón No me gusta mucho Esta camiseta de Argentina Entonces bueno pues No sé Tenía que meter alguna Aquí en el puesto número 5 también Y esta sí que sí Es que no sé La de Paraguay Y la de Venezuela Creo que están bastante Por encima de esta Sobre todo por lo que os digo No me gusta el color Creo que tampoco queda súper bien Con Argentina De hecho creo que ya hicimos el vídeo De las 5 últimas visitantes Que os dejo por aquí No creo que vosotros No lo habéis visto Yo lo he grabado Pero no lo habéis visto Para mí esta es la peor De las 5 últimas visitantes Entonces bueno Camiseta de Argentina Como digo se cuela aquí Por repetitivo Y por el color Que la verdad es que No es que me guste mucho Bueno el puesto número 4 Me meto a Colombia Aunque es cierto Que estoy viendo las camisetas otra vez Y quizá la de Colombia Me guste un poquito Un poquito Un poquito más Que la de Argentina Entonces bueno Ya he organizado el top así Da igual 5 que 4 4 de 5 Al final es otra vez Lo mismo Solo que quizá la de Colombia Aunque me esté contradiciendo Ahora mismo Pero bueno Quizá el color me guste Un poquito más que la de Argentina Los puños pues sí que es verdad Que llaman más la atención Con esos colores de la bandera colombiana El amarillo El rojo El azul Pues llaman más la atención Que ese azul cian y el blanco Creo Vamos desde mi punto de vista Pero luego es lo mismo Con Divo 20 Tras rayas por aquí En las sombreras Ese patrón de pintura Repetición 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 de Adidas Es muy aburrido Es muy cansado Las cosas mejor Desde luego creo que Argentina y Colombia En general Latinoamérica Tiene muchísima Pero muchísima historia Muchísima pasión Muchísimas cosas Y materiales Y eso Historia Contexto Cultura De donde sacar Y por qué tienen que hacer Template Bueno si no lo sé Por tema de dinero Por tema de tiempo Por tema de comodidad Es mucho más fácil Hacer un template genérico Y ya está Y también te evitas Pues que haya gente Que no esté contenta Porque al final Esto como lo llevan Todos los equipos Pues bueno No sé El caso es que la gente Que vemos tantas tantas Camisetas al año Pues ya nos aburre No me A ver Si solo hubiese esta camiseta O la de Argentina O cualquier otra Si solo la hubiésemos visto una vez Pues diría que esa está bonita Pero como es tan repetitivo todo Al final me aburre Y por eso bueno Pues la meto En el puesto número 4 De las peores camisetas De la Copa América Bueno así con Paraguay Me van a caer palos Con Ecuador ya ni te digo Pero que queréis que os diga También estoy un poco cansado De este color secundario Si que a muchos Os encanta Perdón Esta camiseta Me la podéis dejar en los comentarios Si os gusta tanto Que nota le pondríais Yo la verdad es que Lo que os digo Este top me ha gustado mucho hacerlo Porque creo que ninguna camiseta Per se es fea O sea Quitándola igual la primera Pero ninguna me parece Super 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 fea Lo que pasa es que Esta camiseta Tiene puntos muy positivos Me gustan un montón las mangas Me gustan un montón el cuello Pero el color principal Este azul No me gusta tanto Entonces como este color principal No me gusta Al final ya toda la camiseta Por ende pues no me convence del todo Y luego ese patrón Que tiene como de líneas diagonales Y tal Compuesto por líneas muy finitas Tampoco es que me guste mucho Entonces bueno Esto es algo personal Lo mismo Pues si hubiesen utilizado Otro color principal Quizá un azul un poquito más oscuro Pues la hubiese metido Incluso en las mejores El escudo de la selección de fútbol De Ecuador me encanta Eso me parece brutal Los mejores de toda América Incluso de todo el mundo Pero lo que es el color principal No me gusta tanto Y por eso bueno Pues al final He decidido meterla En este puesto En esta medalla de bronce De las peores camisetas De esta Copa América Puesto número 2 Por una camiseta Que ya os había prometido Es la camiseta de Paraguay No me parece fea Como vengo diciendo Lo que pasa es que Esta sí que se me queda muy aburrida Creo que le faltan detalles Está muy bien la idea Que utiliza Puma De meter los tres colores De la bandera de Paraguay Pues la línea esa diagonal Que pasa por el escudo Pero lo que no entiendo Es porque no ha llegado Hasta la parte de abajo Aún así Este blanco a mí Y también vista en foto No me gusta mucho No me llama tanto la atención Me parece que hay opciones mejores Al final yo como siempre digo Este top lo hago Pensando en las camisetas Que yo me compraría Y antes que comprarme esta de Paraguay Pues creo que hay camisetas Mucho más interesantes Y que llaman más la atención O que para mí tienen más historia O que subjetivamente Que creo que es la diecimoquinta vez Que digo esta palabra Pues me gustan más Por lo tanto bueno Camiseta que no está del todo mal Vuelvo a repetir Que a mí Paraguay Me está gustando mucho más Con Puma que con Adidas Si hubiésemos tenido que hacer Este top con Adidas Las dos de Paraguay Seguramente se hubiese metido En el puesto 1 y 2 Pero bueno Yo confío en que futuras camisetas Seguramente alguna de Paraguay Me encante Me convenza Y me la acabe comprando Y la veáis vosotros aquí Que ya sabéis que yo no tengo Nada en contra De ninguna selección De ningún equipo Al revés Si es que me encantéis todos Y ojalá que todos tengáis Grandes camisetas Y que me cueste Como me ha costado esta vez Hacer los top De estas camisetas feas Puesto número 1 Vale Quizá os he dicho Que todas las camisetas Me las podrías ir a comprar Es que la de Ecuador Lo pienso y tampoco es tan fea Argentina y Colombia De por sí no son feas Simplemente es que el patrón Es demasiado repetitivo La de Ecuador por ejemplo Llama la atención al final La de Paraguay Dentro de lo que cabe No es que me parezca fea Me parece sosa La de Venezuela me pasa un poco parecido Pero es verdad que esta Si que es la que menos me gusta de todas Y esa si que si Si me la regalas Ya te digo Oye no hay otra camiseta Me tienes que regalar la de Venezuela Que es la más fea No me puedes regalar otra Al final es una camiseta Que bueno Si que es verdad que aprovecha más el cuello Que la local Porque aquí si que le mete otro color distinto Al principal El principal es el blanco El cuello va en este color vinotinto En este color granate Queda bastante bien El número creo que queda también guay Pero luego lo que es el blanco Pues ya sabéis que a mi No me termina de gustar Y luego ese patrón así como de pintura Que hemos visto ya Pues en la local Que hemos visto también en Adidas Demasiado ¿no? Al final se mezcla eso No me gusta con el principal No me gusta tampoco como queda el escudo Creo que no contrasta del todo bien sobre el blanco Ojo Esto no es culpa ni del escudo Ni de la camiseta blanca A veces pues simplemente Pues no cuadran las cosas O sea no es culpa ni de Venezuela Ni en este caso de Jiboba Ni de otra marca Ni mucho menos Pero bueno Estéticamente a mi no me gusta esta camiseta Y por eso pues lamentablemente Yo lo siento mucho Amigos venezolanos Pero la meto En la peor camiseta De esta Copa América 2021 Que estamos disfrutando Y si ha llegado hasta aquí Es importante que dejes un like Por favor Que yo sé que va a haber muchos likes Así que la gente que ha llegado hasta aquí Por lo menos un like Te puedes suscribir por aquí Si quieres Aquí puedes ver La lista de reproducción Donde vimos todas las camisetas De la Copa América Hay algunas que no he metido Ni en guapas Ni en feas Por ejemplo las de Bolivia Que no me parecen que estén mal Ni para bonitas Ni para feas Así que bueno Si las quieres ver Las tienes por aquí Nada Sigue mi Instagram Donde hago contenido exclusivo Activa la campanita Y mañana nos vemos En un nuevo vídeo Adiós